Hola amigos, ¿cómo están? Buenos días, buenas tardes, buenas noches, buenas madrugadas. Este va a ser un video muy más en confianza con ustedes, porque es un video muy bonito. Miren estas flores, me encuentro ahorita muy emocionada y les cuento que ayer estuve revisando mi canal y me di con la gran noticia de que había alcanzado los 500 suscriptores, de verdad que no lo podía creer, estaba muy pero muy emocionada, porque cuando yo empecé con el canal de YouTube, yo pensé que al inicio solo me iba a seguir mi papá, mi mamá, mi hermana, un par de familias, unos tíos, mi novio, algunos amigos a quienes iba a obligar a hacerlo, pero no pensé que me iban a seguir 500, y son 500 amigos nuevos que tengo en este mundo que les ha interesado mucho el contenido que estoy haciendo, lo cual eso me alegra muchísimo. Entonces luego estaba muy emocionada y luego inevitablemente empecé a ver los canales de otros YouTubers que tenían un millón de suscriptores, cinco millones de suscriptores, y yo dije, ala. Pero bueno, fueron solamente cinco segundos donde me comparé y dije, oh, no. Pero luego después de los cinco segundos se me pasó y volví a la alegría porque esas cosas me motivaron más y me sentí contenta porque de haber dado este primer gran paso, voy a moverme porque hay mucha bulla, de haber dado este primer gran paso para entrar a este mundo digital que me encanta realmente. Y de verdad, amigos, es que ustedes se quieren comparar con alguien, recuerden que cada persona tiene su ritmo, tiene su historia, y si te vas a comparar con alguien, que sea para bien, para que te motive y para que te ayude a sacar mucho más fuerza para seguir adelante, ¿ok? Por favor. Y luego me di cuenta que al final las cosas no se logran de la noche a la mañana. Lo importante es dar el primer paso que tanto querías hacer para cumplir un sueño, una meta, un proyecto, y luego de eso ya las cosas van saliendo poco a poco. Me acuerdo cuando un sábado de enero de este año me levanté temprano a las siete de la mañana para hacer mi primer video, que si no lo has visto, te lo pongo aquí en la descripción del video, y cuando hice ese video ya todo empezó a salir, ya, uff, de verdad. En ese video que hice estaba como que muy emocionada, nerviosa, un poco con sueño, pero al final es hacerlo, y lo haces, y ya luego todo va fluyendo, fluyendo, fluyendo. Así es que vamos, amigos, que podemos lograr muchas cosas. Lo puedes hacer, confío en ti. Bueno, muchas gracias a todas las personas que se han suscrito al canal, de verdad, amigos. Muchas gracias porque eso me motiva más también. Y a los que no se han suscrito, bueno, también los quiero, no se preocupe, pero los invito a que me visiten, no en mi casa porque aún es pequeña, pero me pueden encontrar siempre en mi canal de YouTube que es Voila Patricia. Ahí me encontrarán siempre, siempre, siempre. Las suscripciones de verdad nos ayudan muchísimo a seguir creciendo junto con ustedes porque podemos generar mucho más contenido y, bueno, y eso es muy importante tanto para ustedes como para nosotros. Y, bueno, y gracias también a todas las personas que me escriben y me dicen, Patricia, muchas gracias por tus consejos. Gracias de verdad porque esas críticas constructivas, esas opiniones positivas me ayudan mucho a mí también a ver qué cosa puedo hacer para seguir mejorando. Gracias también a mis seguidores en Instagram, que esta es mi cuenta de Instagram, también me pueden seguir ahí, que también hay muchas personas que me escriben por ahí. Un fuerte abrazo, que tengan un buen día. Donde estén, con quien estén y como estén, a ponerle gana en todo. Au revoir.